¡Suscríbete! Que yo creo que llevaré Una semana Yo creo grabándolo Tenemos trickshot super overpower Así como 1080 warband trickshot collateral Reload night Y pues la verdad es que Algunos ni siquiera también son Bueno, tengo dos Que pues no sé cómo meterlos La verdad, los tengo ahí grabados y pues Vamos a aventarlo aquí también para tener más trickshots Que uno es un zombie trickshot Y otro es un hitmarker Que tuve en Modern Warfare 2 Así que pues, se los voy a enseñar El primero del trickshotting con zombies Está pasadito Está pasadito porque fue un double trampestain Este Knack con infinite fate Pasadito, pasadito Hasta se escucha mamalón Con el need cupid Se los voy a enseñar Bueno, ya vieron, no sé Es que la verdad No teníamos a alguien que trainara al zombie Entonces pues Le dimos caramelos al este El gigante ese Y pues ya lo tuvimos ahí Un poco controlado Y el hitmarker en Modern Warfare 2 La verdad es que como estaba jugando mucho Multicode Modern Warfare 3 Quiero sacar como un neb Así múltiplo De Ghost Advanced Warfare Este Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Ahí, o sea, va a variar un poco Porque como de puro Black Ops 2 Como que ya me aburrí un poco Aparte de que jugarlo Pues es un poco más diferente, ¿no? Así que era ahí Pues ya no hay 29 lobbies O Pues es diferente jugarlo, ¿no? No me mates, no me mates, no me mates Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Me acuerdo que por aquí Ahí los tenemos Van en filita Oh, shit Go, go, fucking Go Jim, man Fue un maldito barrio Stop, pero Lo que me cuesta pegar trickshot Oh, that reload Nack Dios mío Miren, hasta eso fue El último de hasta allá Ay, es que ya La verdad es que tengo trickshot Muy, muy cabrones Y me costó un poco Pegar esto Pero vean el lado positivo Fue un reload Nack Un maldito reload Nack En Ghost Para empezar es Ghost Y ya O sea Pero sí, como les digo De repente aquí vamos a Este, pegar unos trickshotazos En En todos los multicots que tengo Así que, bueno Vamos a ver No está No me jueguen No estaba 19 Hijo de puta A ver, creo que lo pegué Creo que lo pegué Pero no sé Creo que lo Lo ¿Cómo se? ¿Qué? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? Sí, lo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Alinea Lo alinee ¿Listo? O sea De todos modos Ya tengo dos trickshots En mi Advanced Darn Está bastante Bastante Buenas ¿No? 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 Bastante 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 Buenas Fu 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 Buenas ¿No? .? ¿Una casa enorme во Pero la ciudad del mapa Luego HA glorious 2 cosas que van ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y eso es? ¿Qué es esto? ¿Y otra? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero continuar Nobody momentos queriendo las cámaras father halter a y guata todo lo mío ya tenemos otro otro en verdad es así fue muy bueno el tricio en la vaga guapa dios mío vayan presionadas ok editando me di cuenta que básicamente los bots estaban hasta el otro lado del mapa como sale ahí en el radar al menos que alguien haya traído fantasma que no lo creo porque también bloque como para que todos se vieran en el radar y todo eso así que pedí un maldito tricio long shot ay 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 de repente bueno sigamos con el vídeo es que el impresionante tengo casi 20 minutos y no grabé la reacción es neta solo pude grabar un pedazo de la y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!